La sonrisa de un niño Mi chiquitín, pedazo de cielo Mi chiquitín, rayito de luna Mi chiquitín, pedazo de cielo Mi chiquitín, rayito de luna Tienes mi sangre y llevas mi nombre Dios te bendiga, chiquito chiquiti Tienes mi sangre y llevas mi nombre Dios te bendiga, chiquito chiquiti Así es chiquitín, dame tu mano Vamos Solo te pido cuando seas grande Cuides mis pasos, mis últimos días Solo te pido cuando seas grande Cuides mis pasos, mis últimos días Como ahora cuido de ti chiquitín Que nada parte en tu existencia Contra los males, contra la pobreza Está en mi pecho junto con mi razón Corazón chiquitín, tus primeros pasos son esperanza Son esperanza por un mañana mejor También te ruego cuando seas hombre Nunca debiles el nombre que llevas Tu corazón, tu mente y trabajo Mi chiquitín, bríndale a la patria También te ruego cuando seas hombre Nunca debiles el nombre que llevas Tu corazón, tu mente y trabajo Mi chiquitín, bríndale a la patria Así es Luis Alberto Gil Picaflor de los Andes Cantamos en tu nombre